El elenco del César Vallejo culminó su participación en estos Juegos Nacionales Deportivos Escolares logrando el tercer lugar, medalla de bronce en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2011 iniciando con buena participación en este campeonato ganándole inclusive al equipo de Apurima por 8 goles a 1 en el segundo encuentro se enfrenta Cajamarca, también lo golean por 7 goles a 1 después ya vienen los cuartos de final ganándole al equipo de Pucallpa por 3 goles a 1 enfrentándose en una semifinal a la escuadra de Pasco, al Bardo Ballerde y bueno cayendo por 4 goles a 3 y en la última participación del elenco de Chancayano se enfrentó al elenco de Tarapoto ganándole por 3 goles a 2 en síntesis creo que el equipo del César Vallejo mostró en este torneo esperado seguramente un triunfo, una final con medalla de oro lamentablemente no se pudo el equipo de Pasco que había vencido por 4 goles a 3 al elenco de César Vallejo fue el campeón al final del torneo porque le ganó al equipo de Trujillo al Champañá por 3 goles a 1 pudo haber estado, se quedaron con la mil en los labios la chica del colegio de César Vallejo ante este resultado y se tuvieron que conformar con el tercer lugar de estos Juegos Nacionales Deportivos Escolares corre en peligro el campeonato sudamericano escolar ya que hay problemas entre el Ministerio de Educación por problemas económicos bien, en síntesis creo yo que este elenco de César Vallejo finalizó con una medalla de bronce en tercer lugar a la postre dándole creo yo un meritorio lugar al final de este torneo de Juegos Nacionales Deportivos Escolares ¡Gracias!